Jornada de fútbol base muy mermada en cuanto a encuentro, ya que las categorías mayores tienen dos jornadas de descanso. Sin embargo, lo poco que se ha disputado ha sido intenso e interesante y comienza a dejar algunas categorías casi sentenciadas, aunque destaca a los dos delbis disputados. En segundo infantil, el Estepona se imponía 5-1 al esteponense, mientras que en pre-Benjamines, la Unión Estepona le endozaba un 0-12 al ciudad de Estepona. El preferente cadete de la Unión Estepona, a pesar de caer 5-0 en casa delante, queda esta a tres puntos de la salvación. Los Benjamines Caracruz, derrota del equipo A de la Unión Estepona ante Juventud de Torremolinos por 2-3 y victoria del conjunto B por el mismo resultado en casa del Peña Málaga. El conjunto B es líder de la categoría con 57 puntos, los mismos que tiene la chapa. El próximo 27 se enfrentará en ambos conjuntos con el liderato en juego. Además, el segundo Benjamín B de la Unión Estepona se hacía con el triunfo en el torneo a beneficio de Aspandem, disputado en Marbella. El equipo esteponero derrotó por 6-1 a los Gen en su primer encuentro, mientras que en el segundo ganaba el Marbella Paraíso por 2-0. Empate a dos del Club Deportivo Estepona Fútbol Base y Juventud de Torremolinos en pre-Benjamín. Por parte de las esteponenses, lo más destacado es el triunfo por 18-0 ante Cala de Mijas del equipo Benjamín A. Y es que con esta victoria los esteponeros están a tan solo un punto de proclamarse matemáticamente campeón. Victoria del Juvenil en Mijas por 1-2, del Benjamín B ante Ronda por 3-0 y del pre-Benjamín por 0-9. El equipo Benjamín, el segundo con 54 puntos por los 60 que tiene la Laguna. En tercera posición está la Unión Estepona con 51. Empate a uno del cadete en Casa del Conejitos. El equipo infantil de Ciudad Estepona cae en casa ante la Unión Deportiva Ronda por 0-4. El equipo infantil de Ciudad Estepona cae en casa ante la Unión Deportiva Ronda por 0-4.